de la música de Sistema Sonoro, la mamba negra es el resultado de varios años en la escena de la música de Jacobo Vélez, músico reconocido por su trabajo con la mojarra eléctrica y quien se inspiró en la historia de un héroe anónimo y mítico del barrio Obrero, quien tuvo una serie de aventuras fantásticas en Cali, La Habana y Nueva York. Nuestros realizadores hablaron con Jacobo Vélez, director de la mamba negra, y esto fue lo que nos contó. Hola mi gente, soy Jacobo Vélez, el mismísimo Calle Hueso, director de la mamba negra. Un saludo fraterno a la gente de Sistema Sonoro. La mamba negra tiene dos principios, el primero es por allá en 1940 más o menos en Nueva York, mi bisabuelo, que se llamaba Tomás Rentería, armó una orquesta a la que llamó la mamba negra y ahí le decían el Calle Hueso. Eso tiene que ver con una aventura que empezó desde el puerto de Buenaventura rumbo a Nueva York, se montó de policía en un barco y cerca de La Habana lo descubrieron y lo tiraron al mar. Después me encuentro yo con una gran amiga de la vida y del alma, Julia Díaz, periodista, gran artista, en el Festival Iberoamericano de Teatro. Me invitaron a cerrar el festival, me pidieron que armara una orquesta y me acordé que mi abuela me contaba las historias de mi bisabuelo, el Calle Hueso y la mamba negra, y les dije ponele así. Las letras más o menos hablan de, digamos que de varias cosas. Trato de ser como honesto con lo que digo, algunas tienen que ver con la política, específicamente a veces es un poco contestatario. Se habla del barrio, de la calle, de la esquina, se habla del amor, no desde el punto de vista trillado como siempre, o tal vez sí. Lo que hemos hecho hasta ahora con la mamba negra es un disco que se llama El Calle Hueso y su mala maña. Ese disco está dedicado a un gran maestro que se llama Eddie Martínez, maestro mío y gracias a Dios, hermano, tío. En ese disco hay invitados especiales, músicos grandes. Ese disco se sacó una edición especial en vinilo. Lo sacó una disquera que se llama Movimientos en el Reino Unido. Y además tenemos un sencillo con dos canciones, una que se llama La Galería y la otra se llama La Mamba Te Invita, que también lo sacaron en un 7 pulgadas, ¿cierto? Y ahora estamos sacando, estamos grabando unas sorpresas. Hay un homenaje a Buenaventura, hay un homenaje por ahí a Scarface y hay un homenaje también a la Dios y al amor. Quiero invitarlos a que escuchen un video que se llama La Mamba Te Invita. Este video fue realizado en un lugar que se llama Cromáfono en pleno centro de Cali y se hizo en gran parte en un sistema que se llama Croma. Lo que sucede atrás de ese Croma está basado, hay unas imágenes subliminales que tienen que ver mucho con el quiche y por ahí yo paso afiches, por ejemplo, que hizo Andrés Caicedo, paso afiches donde sale Ospina Mayolo, la historia de Cali, buses antiguos. Pasa tan rápido que no se ve, pero esa historia va quedando ahí en su retina así sin darse cuenta e invitarlos a que busquen allá atrás en su historia. Esa es la idea de ese video, La Mamba Te Invita. Y llegamos al final de 30 minutos de música en Sistema Sonoro. Les recuerdo los horarios del fin de semana en la mañana a las 11 y en la noche a las 9, pero también les recuerdo para que se preparen, se programen, porque el domingo tendremos un especial con lo mejor de Sistema Sonoro. También repasaremos el Circo del Consul y obviamente las mejores imágenes del Festival Estéreo Picnic. Nos vemos el domingo y mañana en una nueva emisión. Chao. Chao. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.